¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, su canal Ruso Guzmán Chicos, el día de hoy tenemos un vídeo muy interesante, como ya lo leyeron aquí abajo en el título del vídeo Pues hablaremos sobre la historia de autobuses o Grupo Flecha Amarilla Así que, una empresa muy importante en México, sin duda, con una gran gama de unidades, de empresas, de líneas Y sobre todo una muy gran historia interesante Así que, si te interesa saber cuál es la historia de esta empresa, te invito a que te quedes a ver este vídeo Pero amigos, antes de continuar, como ya saben, los invito a darse una vuelta por mis redes sociales A que me sigan y se suscriban en el canal, es muy importante Ya casi llegamos a los 5.000 suscriptores, estamos a poquitos, a 1.500 aproximadamente Ayúdenme, por favor, para que yo pueda seguir subiendo más contenido Se vienen cosas nuevas, interesantes, se vienen viajes, se vienen reviews, se vienen bastantes cosas Pero apóyeme, por favor, ¿vale? Entonces, pues, igual, invitarlos a que pasen a la página de BuzzFanatics Le den like y si no, pues, estar pendiente de todas nuestras publicaciones que tenemos A muchos corresponsables en gran parte del país para traerles a ustedes lo mejor de lo mejor Y bueno amigos, ahora sí, terminando con los anuncios parroquiales Es que comenzamos con la historia de autobuses o Grupo Flecha Amarilla Y algo muy interesante, no se vayan, quédense hasta el final del video Porque hay datos interesantes que voy a mencionar, datos curiosos Ya saben que a mí me encanta siempre indagar ese tipo de situaciones Así que, pendientes Bueno, resulta que la historia de esta línea inicia un 12 de noviembre de 1932 en León, Guanajuato Su primer horario fue a las 7.30 de la mañana saliendo de León, Guanajuato Con destino a Irapuato, en el estado también de Guanajuato Fue así que saliendo de la zona céntrica de la ciudad frente al edificio 102 De la calle Belisario Domínguez Es que a través de un automóvil de la marca Ford Y como en otros videos les he comentado también en otras historias de líneas de autobuses A estas unidades les llamaban las famosas Julias Que les debo repetir, constaban de unidades que estaban pues de una forma adaptadas Para que pudiera transportar gente, no? Entonces, bueno, le ponían lo que es unas bancas de madera con capacidad para 10 personas Así que muy interesante el dato Es así que a partir de este día y durante unos años, después es decir unos 6, 7 años Esta línea o este permisionario adoptó el nombre de Línea León Irapuato Así era el nombre literal Línea León Irapuato Y debido a la gran popularidad que esta pues línea tenía O este permisionario pues hizo que fuera creciendo más, más, más y más Y es que por fin logra a finales de 1930 Ampliar su ruta hasta la ciudad de Querétaro Sin duda, un dato muy interesante Y es así que a raíz de la gran popularidad que gozaba pues esta línea, no? León Querétaro Es que otros permisionarios, otros dueños de pequeñas unidades Que también comenzaban a dedicarse al mundo del transporte en el Bajío Deciden unirse pues a este, a esta línea Que se desconoce quien sea como el dueño O yo no lo conozco Si tú lo conoces, hazlo aquí saber en comentarios Para que todo lo podamos aprender Pero lo que sí se sabe es que muchos comenzaron a unirse a esta línea Debido a la ruta que tenía Al gran popularismo que se le estaba dando Pues a este pequeño carrito, no? Que daba este servicio Por lo que al unirse estos primeros permisionarios Es que se crea ya el conjunto, podríamos decir De las bases de autobuses Flecha Amarilla Línea León Querétaro Ese era el nombre que desde un principio adoptaron Y que se reconoció formalmente un 18 de abril de 1942 Sin embargo esta empresa no quedaría ahí Y siguió caminando, siguió evolucionando Y un 18 de junio de 1948 Se logra fusionar con la línea México-Querétaro-San Luis Potosí Y anexas Flecha Roja Por lo que tal motivo hace que vuelva a cambiar su nombre Y queda simplemente como autobuses Flecha Amarilla Quien fuera dirigido en aquellos tiempos por el señor Juventino Castro Pero a pesar de tanto cambio de nombre y unión de camioneros No fue hasta 1954 que adquirieron autobuses integrales Aunque fueron semi-nuevos Pero en 1961 se hicieron de 3 unidades nuevas Totalmente de la marca mexicana de autobuses Mejor conocido como Maza Los modelos eran los 37 S100 O mejor conocidos como los famosos Correcaminos Que tenían capacidad para 37 pasajeros Y que de acuerdo con información del blog Caminos de América Era la réplica del Roadrunner de la americana Fitzjohn Y es así que posteriormente de la década de los 50 Flecha Amarilla comienza a tener más crecimiento Más presencia en los estados del Bajío de México Y comienza a adquirir ya nuevas unidades Debido a que el pasaje y pues las condiciones Los obligaban de que la afluencia crecía más en el transporte Fue así que en la década de los 60 Ya Flecha Amarilla comenzó a comprar autobuses No semi-nuevos Si no ya totalmente nuevos Se arriesgó Y bueno le funcionó muy bien la verdad Y en 1963 adquirió los recientes modelos LH De la marca Maza Algo interesante es que este autobús ya contaba con 41 asientos ¿No? Espacios Por lo que le fue de gran interés ¿No? Al grupo Flecha Amarilla Y fue de las primeras empresas En utilizar este tipo de modelo de autobús Además para también esta misma década No sé muy bien si entre 61, 68, 65 Pero se adquirieron también algunos autobuses DINAS flexibles Y derivado del gran impacto que comenzó a tener esta línea en 1965 Pues la empresa no deja de crecer, de expandirse Y es que deciden trasladar sus oficinas centrales A la ciudad que los vieron hacer Que fue León, Guanajuato Porque olvidé mencionar Que durante la década de los finales de los 40 Cuando se unen O es el momento en que más permisionarios Llegan a este grupo Se mudan a la ciudad de Querétaro Como sus oficinas centrales Pero fue hasta en la década de los 60 En que vuelven a regresar a León, Guanajuato Para 1968 El crecimiento no paraba Y una nueva línea muy conocida de aquella zona Se les une Que es la famosa línea llamada Estrella de Occidente Lo que le da beneficio Obviamente al grupo Flecha Amarilla Pues ahora sí que atacar Y ocupar las rutas concesionadas Que tenía Estrella de Occidente Por otro lado Ante el inmenso incremento No dejan de adquirir unidades nuevas Y es que también a finales de los 60 En el 68 Adquieren los famosos autobuses Dinas Olímpicos Modernizando también de cierta forma Sus unidades más viejas Entonces pues ahí también Tiene como coherencia ¿No? Y es que para 1970 Apuesta también por adquirir Unidades SOMEX De su modelo 2000 Que contó con capacidad De 41 asientos Y tenía otro Que tenía un motor Detroit DCS De 8VN De 350 caballos de fuerza Y transmisión Spacer Sincronizada De 4 velocidades Yo la verdad Desconozco mucho Como de motores O de nomenclaturas Pero fue lo que encontré En redes Y para los que aman O saben Pues ahí está la información Del motor O del sistema Que tenía Este famoso SOMEX 2000 Y es que para 1971 Pues a Grupo Flecha Amarilla Se le ocurre Crear un nuevo servicio Para la gente ¿No? Ya que comenzaba a ver Como vísperas Hacia futuro Y crea el famoso servicio Directo Es decir No hacía escalas El autobús iba de punto a punto De ciudad a ciudad Y dejó de hacer Estas acostumbradas rutas Que no solamente Grupo Flecha Amarilla Las tuvo Sino muchas líneas en el país De ir puebleando O reancheando Y hasta 1986 O sea prácticamente Más de 10 años después Es que le pone por nombre Servicios Express Y que viene Dato interesante Cuatro años después En 1991 Gracias a la regularización Que hizo La Secretaría de Comunicaciones Y Transportes En el tema de Autobuses O transporte foráneo De pasajeros en México Es que le da El cambio El nombre El nombre A Primera Plus Esa raíz de aquí Que nace Primera Plus Entonces prácticamente Si la marca Como Primera Plus Nace en 1991 Pero su servicio Ya existía Desde 1971 Así que Dato interesante Posteriormente Entre 1972 Y 1985 Varias empresas Continuaron Uniéndose a este Gran grupo Algunas de ellas Son Transportes de Cortázar Turismos Allende Sur de Jalisco Autobuses de la Piedad Omnibus del Bajío Autotransportes La Alteña Transportes Colminenses Autobuses de la Costa Flecha de Oro Entre otras Y es así que después En 1986 También Grupo Flecha Amarillo Decide sacar La famosa línea Que hasta hoy en día Sigue perdurando Como servicios coordinados Y como hemos visto Pues la historia De Grupo Flecha Amarillo Ha sido de la unión Continua De varios grupos De varias concesiones De varias empresas Pequeñas O permisionarios Y derivado de eso Es que llegó un punto En que eran ya muchas líneas Muchos socios Muchas cabezas Muchas para O bueno Muchas ideas Para dirigir una gran empresa Y es que En 1986 Se acordó Que los cargos administrativos Que era como anteriormente Se manejaba esta empresa Durara como 3 años ¿A qué me refiero? A que cada 3 años Los directivos Bueno no Porque no había directivos Los socios Hacían una elección Pues podríamos decir Electoral ¿No? Interna De quienes iban A estar a cargo De la empresa ¿No? O del grupo Pero se acordó Que a partir de que Iba a ser por 3 años Después de esos 3 años Iban a cambiar Pero esto realmente Duró muy poco Porque unos 3 años después Es que se crea Es que se genera La idea de crear ya Un puesto de directivo General del grupo Y es así Que con una renovada Estructura interna Llegan los años 90 Y con los años 90 Llega también Un boom Y un cambio Que ha sido Evidentemente Una de las más grandes Cosas que pudieron hacer Porque las ha mantenido Hoy en día Como una de las mejores Empresas En todo México Y es que Junto con Grupo Toluca Grupo Flecha Amarilla Se alian Estas dos empresas Para crear Grupo Yamsa Que como saben No hay necesidad De que lo presente Porque la mayoría De ustedes Ya saben Que es una De las empresas Más poderosas Del autotransporte Aquí en México Y bueno Es así Que nace Grupo Yamsa Con la unión De estas dos Empresas A principios De los 90 Porque también Viene derivado Como les comentaba Anteriormente De las regularizaciones Que había hecho La Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Para brindar Nuevos servicios Como el de lujo El ejecutivo El primera clase Los económicos Y esto Había la posibilidad De atacar Un mercado nuevo Pero también Recordemos Que al inicio De los 90 No había una Muy buena Estabilidad Económica Por lo que Igual Los transportistas No se querían Quedar atrás Y comenzaron Con estas Uniones de empresas Con estos Acuerdos Para juntar Su capital Y ahora sí Poder tener Un beneficio Mutuo entre todos Y poder salir adelante Además De tener convenios Y atacar ¿Por qué no? Rutas también De los diferentes grupos Y para el grupo Flecha Amarilla Derivado de esta unión Es que en 1991 Surge lo que Bueno No surge Se actualiza Se crea La marca De Primera Plus Este servicio Que de principio Funció como Primera clase Pero luego Luego se posicionó Como un servicio Ejecutivo Fue la primera En México En dar un servicio De tal magnitud Porque ojo Muchos saben Que igual ETN Fue la primera En dar un servicio De decán De cafetería De 24 asientos Sin embargo Un día antes Un 19 de marzo De 1991 Fue que Primera Plus Ojo No dio un servicio De lujo Como lo ofreció ETN Pero si De un servicio Ejecutivo Y al final De cuentas Se convirtió En la primer Línea O por qué no Grupo Flecha Amarilla En la primer Grupo En ofrecer Algo Nuevo Y novedoso Entonces Otra vez Interesante Mucho Fue ahí Es así Es así Es así Que la evolución De servicios Expresos Que bueno O de Primera Plus Ya en 1991 Pues empiezan Con esta línea Con cuatro unidades Dina Avante Que la verdad Los equiparon muy bien Tenían aire acondicionado Contaban con cocineta Contaban con baño Con sistema de entretenimiento Con música ambiental Y sobre todo Ya con asientos Más cómodos Más separados Y lo que por mucho tiempo Les daba como la sensación De ir en un avión Que era Pues un servicio De una señorita A bordo Pero creo que en el caso De Primera Plus Simplemente había una señorita En cada destino Que ojo Los primeros destinos De Primera Plus Fue de la ciudad De León Y Celaya Hacia la ciudad de México Eran las únicas dos ciudades Que ofrecían este servicio De Primera Plus Hacia la ciudad de México Y viceversa Solamente en estas tres ciudades Se contaba con el servicio De pues La atención De una señorita A los pasajeros Posteriormente Ya Primera Plus Realmente ya estaba posicionada Ya tenía una larga experiencia En cuestión de unidades De O de mantenimiento De dar un seguimiento En este Pues mercado Y se concentra ahora En mejorar Y ofrecer un mejor servicio De lo que ya tenían Y es así que surge Pues este programa Viajeros Frecuentes Que se llama Incluso hasta hoy en día Perdura Y tiene por nombre Siempre Plus Y también En la década De los noventas Ya a finales Es que crea Su departamento De call center Para llamadas O atención a clientes Mediante Vía telefónica Interesante dato Sin embargo Para Flecha Amarilla Esto no se quedó Estancado ahí También en 1992 Le da luz verde A la creación En conjunto Con Grupo Toluca Le vuelvo a repetir Que ya lo que era Yamsa Pero bajo idea De Grupo Flecha Amarilla La creación De autobuses Parikuni Entonces Bueno No se si es Parikuni O Parikuni No Siempre he tenido Como esa duda Pero bueno Lo interesante Es que se crea Esta línea Y obviamente Nace en el estado De Michoacán Para atender Estas O poblados O ciudades De esta entidad Federativa También daría Paso A la creación De marcas De líneas De autobuses Como Autobuses Unidos De Jalisco Y Costa Alegre Y por otro lado También se unirían Las famosas líneas Conocidas como Transportes Turísticos Azteca de Oro Y líneas Azteca de Oro Entonces Esas también Esas empresas Son muy conocidas También obviamente Las conocen Y si no Pues ya estoy pasando Fotografías En estos instantes Y bueno Es así que Es así que los años Pasan Para octubre De 1999 Pues llega a México Casi a cimentarse Lo que se conoce Como autobuses Volvo O Volvo Buses Y hace un contrato Con Grupo Flecha Amarilla Y Grupo Toluca Que es en sí Con Grupo Yamsa Por la adquisición De 900 unidades Volvo Entonces Para en ese tiempo Volvo era O había sido La cantidad O el pedido Más grande Con un solo cliente Por lo que Volvo Se convirtió En un aliado Más de Grupo Yamsa Y en especial De Grupo Flecha Amarilla Y se dice que Para las primeras unidades Volvo Para Grupo Yamsa Las primeras unidades Se importaron De Suecia Pero al ver Que salió un poco Más caro Y ya Ojo En 1998 Fue cuando se dio La compra De masa Es decir Pues Volvo Compró Y bueno A partir de ahí Es que Ya comienza La producción Mayor Aquí en México De Volvo Y es así Que nace El famoso 7550 Sin duda Un referente De pues El mundo De los autobuses De carrocerías De autobuses Integrales Porque vino A romper Muchos paradigmas Que ojo Ya los había Roto anteriormente Marco Polo Con paradiso Incluso Los Eagle Coach Ya había También estado Presente En Mercedes Benz Pero que en verdad Volvo vino Nuevamente A dar Una nueva Evolución En los autobuses Aquí en México Y obviamente De las primeras Empresas Y hasta puedo decir Que la primera Empresa En utilizar Este modelo 7550 Fue Primera plus Ya que la presentación Que hizo Volvo De estas unidades En México Fue bajo ya La pintura Y la cromática De estas unidades Que tuvo pues Varias presentaciones Por todo México Bueno En si Las ciudades Más importantes Que pues Hay interés En este mercado Ya para el año 2005 Pues la empresa Necesitaba de una Remodelación De un parque Vehicular nuevo Y es que Apuesta por un Nuevo fabricante Que también es Muy conocido Es muy querido Llamado por muchos Que fue Los que es Irizar Y bueno Adquirió los autobuses Irizar InterCentury Con chasis Más para su Línea de Coordinados Y en el 2006 En cuestiones de Logística Es que también Comienzan a expandirse Un poco más Y llegan a ciudades Interesantes Como Mazatlán Monterrey Y Nuevo Laredo Aunque en la ciudad De Monterrey Duró muy poco Esta ruta Los motivos No lo sé No lo pude Investigar No lo encontré Pero si tú lo sabes Aquí igual Escríbelo Anótalo Y con gusto Pues lo sabremos Lo aprenderemos Todo Pero Llegó mucho tiempo A la ciudad De Monterrey No sé No sé la verdad Si hoy en día Continúe O ya Esté presente De nuevo Les repito No tengo No voy Seguido a Monterrey No tengo familia Allá Entonces Hay información Que por más Que yo quisiera darles Pues no Desconozco Pero si tú sabes Algo Pues coméntalo Aquí abajo Seis años después Para 2012 Otro punto importante Fue que Pues Grupo Flecha Amarilla Compra 30 autobuses nuevos Una cantidad También Para la creación De su nueva línea Que se llama Hoy en día Sigue perdurando Que se llama Metropolitano Y que conecta Ciudades Pues del estado Me parece De Guanajuato Entre poblados Y es pues Muy interesante Yo nunca he tenido Plaza de viajar Con esta línea Comenten aquí abajo Que tal Si tú eres de ahí Y si has viajado Cuál ha sido tu experiencia Y pues esperemos Pronto viajar en ellos Y bueno Es así que De acuerdo con datos De la revista Automotores Grupo Flecha Amarilla Cuenta hoy en día Con aproximadamente 4 mil unidades La verdad Son bastantes Son unas unidades Considerables Ojo Incluidos Primera Plus Coordinados Y las demás líneas Pequeñas Que pertenecen al grupo Y que ofrecen un servicio Entre los poblados O bueno Atendiendo la demanda De tal vez Las rutas principales O más comerciales Que se conocen Entonces pues Tiene una gran cantidad De autobuses Y en verdad Ya estoy muy emocionado Porque Tengo en mente Ya próximamente Poder hacer un viaje En esta línea Y traerles a todos ustedes Cuál fue mi experiencia Y qué tal me fue Y por último Mencionar que los destinos Que cubre esta gran empresa Obviamente Son los estados De aguas calientes Colima Lazio de México Estado de México Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Michoacán Nayarit Querétaro San Luis Potosí Y Sinaloa En cuestión de Guerrero Me parece que nada más Llegan a el puerto De Siguatanejo Nada más teniendo presencia ahí Pero de igual forma Pues ya está tocando Territorio guerrerense Amigos Y ahora si se vienen Los datos curiosos Los que Híjole Es como de que Yo no sabía Algo muy interesante Y aquí Yo se los voy a desmenuzar Y el primero de ellos Es que Fue el primer grupo O compañía En crear Un centro de capacitación Para sus operadores Y darles Un debido entrenamiento Para la seguridad De los pasajeros Y obviamente Por los operadores Tengan Un buen manejo De las unidades Y tengan La responsabilidad Y capacitación Para dar un buen servicio Como número 12 Viene que En 1985 Especialmente En el mes de noviembre Se crea La empresa De turismo Tour Pero que no fue Hasta 1986 Que esta empresa Formalmente se constituyó Y ante Pues papeles en regla Que formalmente Ya se constituyó Como Tour Fue en 1986 Aunque Autobuses O bueno Grupo Flecha Amarilla Ya ofrecía este servicio De turismo A grupos especiales O en viajes especiales Desde 1957 Pero nunca había formalizado Como esta Acción ¿No? De ante un gobierno O literal Ponerlo como una empresa Dedicada a este segmento Sino de A veces utilizaba Unidades del servicio Foráneo normal Y pues Le pagaban Y oye Que era un autobús Especial Ok te lo rento Pero formalmente Fue hasta 1985 Y legalmente Hasta 1986 Como dato curioso Número 3 Vámonos con Primera Plus Pues resulta que Hubo un tiempo En que Dedicaron o crearon Una línea Aunada Primera Plus Llamada Primera Aero Plus Y que Era una línea Dedicada a transportar A gente Que viajaba Al aeropuerto internacional De la ciudad de México Y tenía salidas De León De Guanajuato Y me parece Que de Celaya Eiracuato Y si no es así Perdónenme Háganmelo saber Acá abajo Y es lo que yo pude Investigar Lo que yo encontré En redes sociales Porque también No hay mucha información Al respecto Y algo interesante Es que estas unidades Utilizaban unidades Más a buscar El bus 340 6x2 La verdad Son muy icónicos Estas unidades Sobre todo Bajo esta pintura Aquí les estoy dejando Fotos interesantes Y lo que me llama La atención Es que estas unidades Contaban con amenidades Para esos tiempos De plano Muy de lujo Ya que Contaba con un teléfono Un teléfono Pues disponible Dentro de la unidad Hasta la parte de atrás Y también contaba Con una pequeña Sala para fumadores Y eran prácticamente Los dos últimos Haciendos de atrás No se si haya estado Dividido Yo nunca me subí a eso Yo ya no los conocí Pero se me hizo Muy interesante Como ofrecían el servicio En aquellos tiempos Que hoy en día Pues ya es imposible Para ver Para empezar Una sala de fumadores Dentro de la unidad Y pues un teléfono Pues menos Ya cada quien tiene Su teléfono celular Y por último Pues bueno Grupo Flecha Amarilla Se ha convertido En un pues cliente Importante A nivel mundial Para Volvo En verdad Han llevado de la mano Por las carreteras De México Este gran Pues TREC No TREC Ahora si Este gran reforzamiento De trabajo En donde pues Flecha Amarilla Adquiere muchas unidades A Volvo Y Volvo Se ha comprometido Con Grupo Flecha Amarilla Para atender Las necesidades Especiales Que requiere Esta línea Y que pide Y por otro lado Porque no Aunque en menos escala O en menos proporción Pero Primera O bueno No Primera Plus Grupo Flecha Amarilla También ha trabajado Con Irizar Y por un tiempo También Trabajó de la mano Con ellos Y digamos Que para mi Ha sido la empresa Que ha estado Muy dual Muy dual No Ha trabajado Con las dos Pero si Hay especial trabajo O hay más Unión Entre Grupo Flecha Amarilla Y Volvo Buses México Y por último Hacer un énfasis Como último dato curioso Es que la Su línea principal Y del lujo Primera Plus Desde su creación Como tal Como tal Como tal Primera Plus En 1991 Hasta la actualidad Ha transportado A más de 280 millones De personas Sin contar Cuando tenía El nombre De servicios Expresos Y antes De tener El nombre De servicios Expresos Que como tal Surgió En la década De los 70 Así que Pues chicos Datos realmente Que son Increíbles En verdad Y bueno Amigos Así que termino Con el video De hoy Espero les haya gustado Bastante este video Ya varios de ustedes Me habían pedido Que hiciera la historia De Grupo Flecha Amarilla Si me faltaron datos Los vuelvo a repetir En vez de estarme diciendo Oye te faltó Esta Te faltó el otro Mejor póngalo Escríbanlo ahí Para que todos nos conozcamos Yo también No soy un sabio No conozco todo Y me gustaría conocer Que es lo que saben ustedes Que nos pueden compartir Y como como comunidad Y como familia Y como canal Podemos aprender Todos entre todos Así que Yo espero que tengas Una buena semana Que estés muy bien Yo soy Ruso Guzmán Esperando que tengas Un bonito día Recuerda que tú y yo Tenemos una cita En un próximo video Que estés bien Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!